¿Qué es la respuesta? Me decía mi comandante, sí, de aquello, aquel correo. Tú mandaste un correo a Guardia Civil, creo que había gente de la Armada, del Ministerio, alguien de la NASA, creo que había también. Bueno, yo, Alberto, quiero explicaros que nos conocemos hace varios años y tenemos cierta amistad, me atrevo a decir. Y, bueno, te felicito también por tu labor de sacudir el avispero a veces y decir, no sé, ¿qué pasa? Que aquí estoy viendo esto y lo otro. Bueno, quiero trasladarte también que estoy convencido de que todos hacemos cosas y en nuestro caso, en ese caso concreto, se acordaba de mi comandante, no yo, le dimos cuenta a los compañeros en las islas. Y yo sí te he expresado a ti alguna vez que, bueno, cuando es un tema así complejo, a lo mejor es mejor hacer un escrito directo. Y, bueno, a lo mejor es la Fiscalía, dirá el señor Roma, que eso, no lo sueltas aquí, la culpa es nuestra. Pero, bueno, a lo mejor la Fiscalía, dirá, yo viviendo esto, a lo mejor la Fiscalía sí ve algún indicio y la Fiscalía dice, Guardia Civil, haz esto, Armada, haz esto, Ministerio de Cultura. Ha pasado con esto y con otros casos. Sabes que también lo hablamos ayer, que en Galicia tenemos un caso reciente en la que también otra persona nos dijo, oye, yo veo estas cosas raras. Y sabes que estamos, en este caso somos nosotros, estamos haciendo muchas preguntas, pues para ver si hay algo más. Hay un proyecto de por medio, nosotros no dudamos de la buena intención del proyecto, pero que necesitamos también saber cosas. O sea, te quiero decir que tú sabes que nos movemos. Estoy convencido del resto de instituciones también. Habiendo empezado diciéndote que gracias a tu trabajo y otras personas que, dando la carga o no, por el motivo que sea, que hay veces que se entiende, pues a lo mejor esa llamada es el inicio o el germen de una operación en la que efectivamente se destapa que se están cometiendo irregularidades. Pues bueno, a por ellos. Nosotros en particular, como policía, tenemos nuestras unidades de asuntos internos y se detienen guardias civiles con mucha frecuencia. Nosotros particularmente hay veces que investigamos a guardias civiles en activo o retirados que son detectoristas. Y nos llega información de guardias civiles que, bueno, pues, o sea, por ellos. Pero es lo mismo también si son arqueólogos, terrestres o subacuáticos, en activo, profesionales o aficionados. Pues nosotros, créeme que no miramos, pero hay veces que es muy complejo también, ¿eh? Hay veces que es muy complejo. Y luego otra puntualización. Algunas de las diapositivas que hemos puesto aquí también son, pues, por informaciones que nos llegan de compañeros del GEAS, que algunos están aquí sentados. Y felicito al coronel, pues, tiene gente por ahí muy buena y que facilita una información que es canela fina para nosotros, claro. Y, bueno, pues felicitaros. Voy a omitir vuestros nombres. Pues, muchísimas gracias, Juanjo, por lo que me has dicho. Y totalmente de acuerdo. O sea, el que comete el delito y, sobre todo, si tiene conciencia de ello, hay que ir a hacer justicia. Lo que quería comentar, bueno, esto lo he planteado alguna vez, que si no tienen una plataforma digital interministeriana, a la vez que yo remite los correos, pues, a todas las instituciones con competencias en la materia, pero que a través de la institución pública, pues, que incluya, partimos, por ejemplo, de Plan Nacional de Protección de Patrimonio Arqueológico Subacuático. Pues, todas las instituciones a nivel nacional y también los que tienen competencias derivadas, aparte de toda la legislación y normativa que ha derivado en las comunidades autónomas y a nivel nacional, si se puede crear una plataforma para comunicación interna, simplemente una idea en su momento, al igual que, por ejemplo, en la Armada o en el Ejército de Tierra, pues, tienen un sistema interno súper organizado, una logística. O sea, yo, también me iba a pensar, bueno, esto es un caso personal, pero el ejemplo de cómo resuelven los CAU, que se llaman la Universidad de Cádiz, en los que todos los, es decir, todas las delegaciones de la universidad tienen competencias para resolver un asunto, pues, se les remite a todos y todos aportan su informe. Es decir, tiene una base centralizada donde se responden todas esas, donde se centra toda la documentación de distintos departamentos. Yo entiendo que sería útil que, no solo que sea correo electrónico, pues, eso, sino que haya un sistema de, no sé si lo tienen implementado, pero interministerial e institucional, pues, para que todos los que puedan tener competencias resuelvan conjuntamente lo que le corresponda a cada uno. Bueno, simplemente, gracias. Te voy a contestar yo, porque nosotros coordinamos el plan nacional, ¿vale? Entonces, te contesto yo directamente. El plan nacional prevé dos herramientas. Una es la comisión de seguimiento, la comisión interministerial, que nos reunimos dos o tres veces al año, ya que la pandemia se ha parado un poco, todos los que estamos implicados en la protección del patrimonio subacuático y se hablan estos temas, se debaten, se hacen seguimientos, si hay temas que luego hay que hacer algún tipo de comisión extraordinaria o con datos rutinarios. O sea, que intentemos que todos los que estamos trabajando, sobre todo en casos concretos y más sensibles, estemos enterados. Plataforma, plataforma, plataforma como tal, no. Sabes que la administración, pues, y el Ministerio de Cultura en concreto somos el ministerio más pobre, entonces, plataforma como tal, no, pero sí que hay comunicación bastante fluida. Más preguntas, más comentarios, o si queréis aportar algo de la mesa. Muchas gracias, señor. La figura del tesoro, nuestro código civil, que hasta cierto punto no nos plantea problemas porque siempre habla del propietario del terreno y en el caso del patrimonio subacuático el propietario del terreno va a ser siempre el Estado, bien sea en aguas continentales, cuencas hidrográficas, bien sea en los espacios marinos. Pero luego está el salvamento marítimo y la aplicación del salvamento y la cuestión del premio. La cuestión del salvamento ya la hemos solucionado, la ley de navegación marítima. No se aplica el derecho de salvamento al patrimonio cultural subacuático, que se regulará según su normativa patrónica. El derecho a premio, cuando se inició el procedimiento de revisión de la 16-85, los miembros del Comité Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático y Comos en España ya le damos un informe a través del Ministerio y a otras instancias sugiriendo que se elimine la figura del premio por hallazgo casual en general en relación al patrimonio cultural y en particular al caso del patrimonio cultural subacuático. Porque no es sino un aliciente más para el saqueo. Porque se pueden dar, en algunos casos, hallazgos casuales. Y eso se debe premiar, como nos habéis mostrado en casi todos los casos, con un premio social. Entre otras cosas, porque valorar un porcentaje sobre el hallazgo para dar el premio es casi imposible. ¿O debería ser imposible? Y, por supuesto, es imposible para la Administración del Estado hacer frente al premio. ¿Cuánto vale el Bou Ferrer? ¿Qué premio merecerían monetario los señores Bou y Ferrer que lo descubrieron? Otra cosa es el reconocimiento social, que ahí sí que tiene que darse. Pero considero, y conmigo los compañeros del IQ, que la figura del premio por hallazgo debe directamente desaparecer de nuestra legislación. Como lo hizo ya el derecho de salvamento y, en su caso, ojalá también eliminemos del napoleónico Código Civil la figura del tesoro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.